Bueno, nuestra herramienta de trabajo es el cuerpo. Y la imaginación, por supuesto. Yo tomé la decisión de volver un bailarín profesional, ¿sí? La fuerza de la juventud me pedía provocar escenas y ya no satisfacer al público. A veces uno empieza una coreografía con una pregunta y el mismo movimiento también te va permitiendo encontrar esas respuestas. Llevo un momento en que yo dije, yo necesito cuestionar situaciones, yo no bailo para quedar bien. Yo bailo para cuestionar, yo bailo porque tengo una inquietud. Creo que el perfil en general del artista nacional es muy similar. Hay muchas dificultades para ser artista en este país porque existen muchas incondiciones gubernamentales. No tenemos el apoyo gubernamental, pero esto nunca nos ha detenido. Hemos desarrollado también formas de supervivencia para poder subvencionarnos, para poder hacer que el arte suceda. Conocuai nos queda homenaje, con 50С hits subvencionar. En la respuestaド manages a tomar piernas Effectiva. Yo cartoonía se leempia a las escalas del año y se rom cicero, pasamos los beruras títulos, Bueno, antes de entrar a escena, pasan muchas cosas. Por supuesto que el nervio siempre está. Bueno, el corazón evidentemente te palpita mucho más rápido. La emoción de de nuevo encontrarse con el público. Porque uno sabe que una vez que estás ahí enfrente del público, ya no importa nada. O sea, eso es como lanzarse al vacío. Es emocionante realmente. Y ya uno no piensa. La sensación de estarle dando vida a otro ser humano es una cosa que me apasiona, que me emociona. Estoy como reencontrándome como mujer. No solamente estoy a la escucha, sino que estoy empezando a dialogar con ese ser humano que está dentro mío. Con todas las dificultades, sí, seguiremos haciendo danza. Bien. Y seguiremos siempre cuestionando, moviéndonos, creando situaciones con las que la gente pueda familiarizarse. Cada vez intentamos ser más humanos, cada vez queremos que la gente se identifique más con lo que estamos haciendo. Es difícil, sí, pero al fin y al cabo, siempre terminamos haciendo la danza en escena. Es difícil, sí, pero al fin y al cabo, siempre estamos haciendo la danza en escena. Es difícil, sí, pero al fin y al cabo. Es difícil, sí, pero al fin y al cabo.